Yo, 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 que dice la banda de los no copeo Chachos, hoy vamos a hacer algo chimba como siempre, como todos los días Vamos a ir al Bronx, entonces vamos a listar las cosas perros Camiseta, chaqueta o chamarra o rompevientos o como le digan en su país Bloqueador porque sois marica, desinfectante para los chirris Cámara de video, casco para no ser imprudente Pescuezo o bueno, telita para ponerse en la dajeta y verse chirri Guantes, agua, un trípode que parece consolador para defenderme y para hacer tomas fijas Una capita por si llueve y verme chirri Y aquí en la tulita de la gloriosa universidad distrital Aquí está el kick de despinche porque uno puede ser lo que sea muchachos Pero uno irresponsable nunca es ¿Qué es el kick de despinche? Póngale cuidado lo que es el despinche, el kick de despinche mis ositos El kick de despinche es esta vuelta, weón, las palanquitas Y hay una lija, hay parches y hay pegante y hay un encendedor Por si sea la ocasión de echarse los pipas Y la maleta Y yo ¿Qué dice la banda de los Nocopeo? ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo me les ha ido? Estoy en la Caracas, como con... Estoy en el centro, estoy en el Bronx Póngale cuidado que ese es el batallón de policía militar Que creo que lo van a quitar, si es que ya no lo quitaron Y vine aquí para ver cómo está el Bronx el día de hoy Porque desde la vez que yo venía Pues cuando estaba en funcionamiento y en actualización y todo eso Pues yo no había vuelto a venir El día de hoy me pareció adecuado volver a venir Para hacer un video, para ver qué tal está Para recordar viejos tiempos, viejas épocas Ustedes pueden ver, estoy un poco chirri Pues para camuflarme Y me quité la cosa esta de la cara Para verme más chirri aún Para estar camuflado acá, weón Para que nadie se dé cuenta que no soy de acá del centro Y nada, pues vamos a ir a mirar a ver qué onda, ¿sí o qué? Bueno, pues realmente no se puede entrar La gente que está allá adentro es porque es de la alcaldía y toda la vuelta Yo estoy aquí afuera mirando Como ustedes pueden darse cuenta no hay realmente nada Todo está pues demolido Todas las casas que estaban ahí las demolieron Ya no hay absolutamente nada Y pues ha cambiado pues un chingo esto Ha cambiado un chingo porque hace unos años Pues el ambiente era muy diferente acá A como estaba el día de hoy Hay al parecer gente allá de la alcaldía Que están trabajando, no sé Pues a lo mejor una hora o algo así Y... Y sí, pues no sé Los relatos de esa época Me acuerdo que no venía, weón Y... Uno entra era por allá Por allá, por al fondo Por allá, en ese fondo Allá donde ustedes ven Y uno entraba acá, ta, ta, ta Y por acá una vueltica Y habían unos... O sea, a la vuelta habían puros sofás, weón Y en esos sofás uno compraba Y ya ahí se sentaba Pero esos sofás que botan en la calle, weón Esos sofás que están re bailas Y uno se sentaba ahí y pues... A fumar Pero, weón, bien curioso, bien curioso ahí Todas las casas demolidas Yo creo que esto... Esto más adelante va a ser como una especie de distrito creativo Van a hacer un poco de cosas Van a hacer... Lo van a modernizar, supongo Pero entonces sí ha cambiado bastante Lo que les digo, esto Antes salir de aquí Del Bronx Uno salía y eso era un calentado helico Vean a mano de gamines Y loquitos Y policías también Entonces los policías lo veían a uno saliendo Y paja, venga pa' acá la requisa Y pues uno, pues no tenía que tener nada Si no se lo quitaban O lo jodían Pero está bien curioso eso Yo no alcanzo a ver bien allá Creo que están trabajando unos... Unas chicas con vestido O no sé si sean trans o qué Pero sí ha cambiado el resto, vean Vean cómo está esta vuelta hoy en día Acá trabajando La gente re casual, re normal Tranquilos, seguros Sabiendo que hace qué Cuántos años fue eso Eso fue cuando yo abrí mi canal Y eso fue hace unos 6, 7 años 8 años Póngale 8 años Esto acá era un calentado Yo me acuerdo que Pues cuando estaba en funcionamiento Cuando yo estaba en el colegio Un amigo me decía Cómo venga parce Que caminamos a farrear Al Bronx Un sábado a las 10 de la noche Yo, uy, no, muy loco Mario Y ahora enme aquí Un estudiante universitario A un semestre de graduarse No, a menos, ya caben materias Pero feliz, contento en mi vida Menos mal No seguí esos pasos de la criminalidad Ni de las drogas Pero bueno Acá contento Feliz Ustedes pueden ver Esto ya acá ha mejorado un chingo Ya la gente pues pasa re normal Esto aquí hace unos años era un calentado Era una gonorrea venir, la verdad Pero todo está bien Todo está relajado Todo está normal La verdad yo creí que iban a dejar entrarnos Pero no No, no dejan entrar al parecer Solo está eso Pero pues bueno Ahí A la final no hay mucho que ver Si uno entra No hay nada Está por allá la entrada Y por la Las casas eran esas Donde los bares de Nacional Y eso estaban por ahí De Nacional y Millos Y Santa Fe Por aquí a ese lado Ya había unos billares Por acá Por aquí uno se metía Y habían unos sofás Lo que les digo Por aquí Y uno venía a salir Creo que por allá Otra salía Por allá Al fondo No sé Pero bueno El caso Ha cambiado Mucho esta Esta vuelta Ha cambiado mucho Esta vuelta Pero Pero ha cambiado Para bien Pero bueno No se les cuento Eso es todo La travesía No hay mucho por ver Yo la verdad Si creí que Dejaban entrar o algo No sabía realmente Hace muchos años Que no venía por acá Ni nada Está con polisombra Esto Y nada Baila Un F Un F ahí Por Por el Bronx Un F ahí En los comentarios Muchachos Bueno carnalitos Esa es toda la aventura Por el día de hoy Eso Es todo La verdad Chimba Chimba Si vieron el video Comenten ahí Que tal les pareció Si fueron al Bronx No sé Qué opinan De esos puntos De tolerancia En la ciudad Porque Estamos en una sociedad Que es muy consumidora Tienen La marihuana Cada vez es más Fácil de conseguir Y es más normalizada La marihuana